Venga, está, ponte por abajo, vale Mira, por abajo tienes que agarrarte Agárrate al trapecio ese y con esta mano A ese trapecio Y con esta mano a la barra Sin quemarte Y ahí Y avanzando para adelante Va No, no, no No me sentais, no me sentais No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!